¿Qué tal amigos de CarPlanet? Una vez más les traemos a ustedes el pulso automotriz con las noticias más relevantes en la industria. Luego de un dominio total de Porsche en Le Mans, la edición número 83 de la carrera más demandante del mundo se quedó en manos de la marca de Stuttgart. Los Porsche 919 Hybrid se quedaron con el 1-2. El sedán ejecutivo del BMW fue presentado a la prensa mundial. La carga tecnológica en materia de seguridad, asistencia a la conducción y confort definen a la nueva sexta generación. Tenemos todos los detalles del nuevo Serie 7. Por otro lado, Cadillac, la división de lujo de General Motors, tendrá en toda su gama 2016 los avances de Apple CarPlay y Android Auto. Con estos avances será más fácil la convivencia dentro del auto. En una de las notas más esperadas, Kia, la segunda marca coreana en llegar a nuestro país, por fin anunció los precios para los tres modelos que vendrán a México. Forte, Sportage y Sorento ya están disponibles en nuestro país. BMW, con la misión de ofrecer un vehículo práctico y funcional en nuestro mercado, ya tiene listo el Serie 2 Active Tourer. Este modelo llega para competir directamente contra el Mercedes-Benz Clase B. Con el motor más potente de su historia dentro de la marca, MINI presentó la última generación del MINI John Cooper Works, que estrena 231 caballos gracias a la tecnología MINI Twin Power Turbo. Por otra parte, para recordar el exitoso Fiat 500 de 1957, la marca italiana presentó en México el Fiat 500 San Remo. Esta versión descapotable tiene un diseño especial que incluye detalles exclusivos vintage del fabricante. El Acura RDX 2016 fue presentado. El SUV más pequeño de la firma japonesa ahora está disponible en una sola versión y monta un motor V6 que genera 279 caballos. Bueno amigos, eso fue todo por esta edición. Recuerden visitar nuestro portal en www.carplanet.mx, donde podrás encontrar noticias, pruebas de manejo, comparador de autos nuevos, videos, autoshows y mucho más. Recuerda que puedes anunciar gratis tu auto usado o encontrar tu próximo vehículo semi nuevo. Además de que lo puedes hacer a mensualidades gracias a Scotiabank. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!